Para la comida de hoy vamos a preparar costillas de cerdo en salsa. Una comida económica y si son de cerdo ibérico quedan espectaculares. Los ingredientes que vamos a emplear en su elaboración son los siguientes. Un kilo de costillas de cerdo ibérico. Una cebolla de 300 gramos. 150 ml de vino dulce. 2 dientes de ajo. Tomillo. Orégano. Pimienta negra molida. 300 ml de caldo de carne. Aceite de oliva. Y sal. Comenzamos cortando las costillas por las uniones. Ponemos una cacerola en el fuego. Añadimos 40 ml de aceite de oliva. Y las costillas. Las vamos a tener unos minutos para que queden bien selladas. Ya están bien selladas las costillas y las sacamos. Añadimos a la cacerola la cebolla troceada. Los dos dientes de ajo laminados. Un poco de orégano. Y otro poco de tomillo. Vamos a cocinar hasta que la cebolla esté tierna y empiece a dorarse. Ya están las cebollas y los ajos tiernos y apagamos el fuego. Lo echamos en el vaso de la batidora. Lo echamos en el vaso de la cebolla y con esta lo molemos. Lo vertemos en la cacerola. Añadimos las costillas. Las saltimentamos. Y cocinamos durante 2 o 3 minutos. Añadimos el vino dulce. Y cocinamos hasta que reduzca un poco. Ya reducido y añadimos el caldo. Tapamos la cacerola y lo vamos a tener hasta que las costillas estén tiernas y la salsa bien hecha. A los 35 minutos aproximadamente ya está la carne tierna, la salsa bien hecha, por lo que apagamos el fuego, apartamos la cacerola y emplatamos. Aquí tenemos ya listas para comer estas deliciosas costillas de cerdo ibérico en salsa. Como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.